vente van y bailemos y si te invito a una coca me agarre hijo de la san puta imaginate oh 10 pendejos que murieron 10 imbeciles 10 negros idiotas asi va hablando blanco que hago? que hago aqui? que hago aqui? que hago aqui? que hago aqui? te murio Raul banquito de free fire a que men? no por que? no se que estoy haciendo como venido no solo han jugado gomes cuad gomes cuad es un juegazo? si es un juegazo es un juegazo cuando íbamos a mi casa a jugarla no mames si nos besábamos la otra no eso no era eh? no faldas tu dos redatas ah no que pasa? ah si dos redatas tan bobo por que te vas para donde estas? es que ahhh 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 que pasa te echaron las vuelvas en metade todas me caen en la jeta que porquería jajaja ni queres hacer con la doble vector con la de mp40 no podes hombre que hablas loco jajaja este son insultos de free fire free fire sin mover free fire no me agarres espias de culo envidia me tiré me caí yo sentia que no entraba y buen piso magi a mi me cae un me esta agarrando que mierda si justo el record de la pelota le iba a dar y justo le dio que no pase es gay que no tiene nada de malo verdad pero ah entonces no me va a pasar uy me caí que mala suerte que mala suerte ni modo se me durmieron los dedos no voy a mover el muñeco ni el caldo jajaja llegas llegas el diablo muchame jajaja callate raúl no te burles no pasa el de green jajaja el de green no 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 entras ya no pasa ya no pasa si pasas te compro el pase no ya no pasa lo hicieron 5 ya no ya no ya no quiero es que le mandaban 2 apenas soy negro soy negro odio ese mierda lo odias en la ya echaste un gol digo un punto sabes cuanto me dejaron a mi 8 a 2 asi te cogieron bien rico es que no entendia hubo una primera vez que jugaste a mi no entendia que puto si jugaste el pu en modo dificil si encontre ese episodio ya entendes le voy a meter yo 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 7 7 8